Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos De la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo la tengo Porque es justo que pensemos En tu amor y mi amor Perdámonos Por la ruta más legada de este mundo Perdámonos Y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Perdámonos Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persigan Que nos impidan Vivir nuestro amor Por el amor que tú me tienes 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 ¡Suscríbete al canal! Que no nos persigan, que no nos impidan vivir nuestro amor Si mis amigos me invitan a una copa Aunque quisieran los puedo despreciar Y si les digo que tomar no traigo ganas Todas en coro me comienzan a cantar Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Salgo a la calle y me encuentro una chamaca Y platicando me empiezo a enamorar Pero no falta que lleguen conocidos Y luego, luego me empiezan a cantar Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones las quiero dedicar Y mis canciones las quiero dedicar A una chamaca que se encuentra aquí en el baile Y luego, luego me empiezan a cantar Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te rayan a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me moja? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me moja? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? ¿Para quién es esa mamita? ¿Para quién es esa bojita? ¿Para quién esos ojitos negros? ¿Para quién esos suspiros? ¿Para quién esa mamita? ¿Para quién esa bojita? ¿Para quién esos ojitos negros? ¿Para quién esos suspiros? ¿Para quién esos suspiros? ¿Para quién esos suspiros? ¿Quién es quien me mueva? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? ¿Para quién es esa mami? ¿Para quién es esa boquilla? ¿Para quién esos ojitos negros? ¿Para quién esos suspiros? ¿Para quién es esa mami? ¿Para quién es esa boquilla? ¿Para quién esa cosita buena? ¿Para quién esos ojitos negros? ¿Para quién ese ojitos negros?D ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aunque hay alguien que tal vez lo sabrá ¡Suscríbete! 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 Dime Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor No te dejaría un instante 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 ¡Suscríbete! Imagina que agradece, usaba diario, vendía la piel A precio caro, de las ocho a las diez En una esquina, era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Liberando pozo, tan solo le miré De pozo en pozo, lleno pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora, para el mejor posto No es un donada Cinco años pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones, bajo de aquel parón Noche tras noche, veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las regas, del pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora, para el mejor posto No es un donada Se me arrojó la piel Y el maquillaje se siente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel parón Y aquí espina la rosa, no sé yo ¿Dónde se iría? ¿Se llamaba? No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas, de por favor De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora, para el mejor posto Son tu nada y el pajarillo De blancas alas, de por favor De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora, para el mejor posto Son tu nada y el pajarillo De blancas alas, de por favor Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos De la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo la tengo Porque es justo que pensemos En tu amor y mi amor Perdámonos Por la ruta más legada de este mundo Perdámonos Y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que no nos den por muertos Perdámonos Perdámonos Donde nadie nos encuentre Nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Vivir nuestro amor Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos De la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo la tengo Porque es justo que pensemos En tu amor y mi amor Perdámonos Por la ruta más legada de este mundo Perdámonos Y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Perdámonos Donde nadie nos encuentre Nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor sequently, tu amor Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara No seas casi mar, ni casi río, o semar, o río, o nada Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a brisa, para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada Fuera de su la vida tumba, y de la tumba morada Si antes de ver una rosa, tienes que mirarle su vida Si no sores del dolor, no sabrás de la alegría No le pidas al señor, hombre que te dé una casa Agradecele mejor, que tienes vida y trabajas Que tienes vida y trabajas En vez de que te siente la voz, para que quieres palabras Si te espantas al menor, movimiento de las gradas Movimiento de las gradas Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada Guarates la vida tumba, y de la tumba morada Si antes de ver una rosa, tienes que mirarle su vida Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No es más sobre el que parece Ni el que grita más y espanta Si no el que lleva en su voz, la verdad De su palabra De su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Si no el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada Guarates la vida tumba, y de la tumba morada Si antes de ver una rosa, tienes que mirarle su vida Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que siempre te añora Y quiere ser tuyo El que sabes y te adora Y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé Porque El que te quiere El soy yo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece sufrir El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Si lo quieres también Es mejor morir Es mejor morir Yo no sé Porque El que te quiere El soy yo El que te espera El que te ama El que te extraña El que te adora El que te implora Tanto amor Ese soy yo El que te espera El que te extraña El que pide a Dios con ti Ese soy yo El que te espera El que te ama El que te extraña El que te adora El que te implora Tanto amor Ese soy yo El soy yo El que te ama El que te ama El que te ama He venido a despedirme Dime No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No pasa una cosa Dime Que nunca me olvidarás Cuando estés pensando en mí Pensando en mí Yo estaré pensando en ti Y a través de la distancia Tú estarás Tú estarás Yo estaré Muy feliz Espera cuando regrese Espera vendré por ti Y cuando en tus noches beses No olvides besar No olvides besar por mí Cuando estés pensando en mí Pensando en mí Yo estaré pensando en ti Pensando en ti Y a través de la distancia Tú estarás Tú estarás Yo estaré Muy feliz Muy feliz Y a través de la distancia Con un poquito Pensando en mí Y esperar cuando regrese Y esperar vendré por ti Y cuando tus noches reces No olvides besar por mí Cuando estés pensando en mí Yo estaré pensando en ti Y a través de la distancia Tú estarás, yo estaré muy feliz Tú estarás, yo estaré muy feliz Tú estarás, yo estaré muy feliz ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Por todas mis canciones Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo abierto porque quiero morirme Como muere mi pueblo Yo no quiero saber que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué compraría para mí Con tus dos corazones Para hacernos vibrar y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí Por todas mis canciones A mi querida Argentina Gracias A mi amigo Bolivia Gracias A mi amado Paraguay Gracias Gracias por tanto amor Y por tanto cariño a nuestra música Saben Yo he ganado más aplausos que dinero El dinero No sé ni por dónde lo diré Pero sus aplausos Pero sus aplausos Eso nos llevó aquí adentro Y eso ya no me los quita nadie Esos se van conmigo Conmigo Derechito hasta la muerte Yo no quiero saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué compraría para mí Con tus dos corazones Para hacerlos vibrar y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí Por todas mis canciones Y poderles pagar que me quieran a mí Por todas mis canciones Y poderles pagar tu madre Y poderles pagar tu madre Y poderles pagar mi Y poderles pagar 꼭 Gracias.